Internet en este momento es vital, o sea, nos sirve para todas. Por lo tanto, nuestra cooperativa, como siempre piensa en el asociado, en el beneficio y en el progreso del pueblo, seguimos invirtiendo en todo el sistema, no solamente de mantenimiento, sino de equipamiento de Internet. Para esto, días atrás comentábamos que comenzábamos, digamos, una nueva etapa, pasando y concretando ya un trabajo que comenzamos el año pasado, es de conectar fibra óptica al hogar. ¿Y qué se diferencia con el otro servicio? En la capacidad que tiene un sistema y otro. En el sistema que tenemos nosotros, están agrupados en una sola máquina o en un solo equipo, varios usuarios. En el caso de fibra óptica al hogar, es individual. Entonces, ¿esto qué se puede lograr? La rapidez, la velocidad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y lo hicimos en varias etapas. Lo que se planteó fue poder migrar a los grandes consumidores, que son las empresas, las cooperativas, los grandes negocios que tienen, digamos, necesitan de Internet de mucho ancho de banda para poder funcionar. Entonces, fueron a los primeros que estamos migrando. Hicimos todo el cableado y ahora lo que estamos haciendo es ponerle un módem de forma de prueba para que la gente, digamos, constate lo que nosotros le estamos diciendo. Porque nosotros le decimos, sí, va a ser algo más rápido, es de mejor calidad, pero bueno, queremos que también la gente lo pueda probar. Por lo tanto, nuestro primer trabajo de lo que estamos haciendo es todo el centro, que fue cableado, y el barrio Santa Lucía, que es donde se encuentra la mayor concentración de consumo. Esto estuvimos haciendo en estas últimas dos semanas. Seguramente habrán visto, han recibido a los chicos, a los técnicos en sus domicilios. Nosotros hicimos un contacto previo con la gente, informándole de que los técnicos iban a ir a visitarlos por todas estas cuestiones de seguridad. Hasta ahora, los resultados de las personas a las que los hemos ido a conectar, la verdad que nos sorprende. Nosotros lo vemos aquí también, vemos la diferencia que tenemos. Y bueno, y es lo que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo de la cooperativa en servicio de Internet? Es poder mejorar el servicio, poder brindar un servicio de calidad. Por eso pedimos a la gente que nos sigan teniendo paciencia, porque sabemos de las situaciones, de los bajones que hemos tenido. Pero bueno, hay muchas cosas que tratamos nosotros de solucionarlo, y todo esto necesita de una inversión. Y esto es lo que nosotros pretendemos hacer. Descongestionar el servicio que tenemos, e ir migrando los grandes consumidores en una primera etapa para que tengan también unos y otros tengan mejor servicio. Nos va a llevar varios meses hasta que podamos lograrlo en poco tiempo, poder estabilizar, digamos, la situación. Lo que queremos informar también es que hemos contratado una cuadrilla de personas que van a venir de afuera para poder seguir cableando todo el pueblo. Para que en un lapso corto de tiempo podamos tener a todo el pueblo en fibra óptica al hogar. Estamos haciendo nuevas conexiones. Después de casi un año y largo, un año y medio, que no pudimos conectar precisamente previendo esta saturación del sistema, hemos empezado a hacer conexiones. Tenemos 38 conexiones pendientes. Le hemos dicho a la gente que tenemos una demora, que sean, digamos, pacientes que vamos a llegar. Estamos haciendo todo, la migración, el cableado y las nuevas conexiones. Aparte de los reclamos habituales que tenemos. Queremos también informar a la gente que en esta semana nos ha pasado que la gente de EPEC está cableando en varios lugares del pueblo y eso hace que por ahí cuando cortan la luz también están los nodos en esos lugares y se ha visto interrumpido el servicio de internet. Hemos recibido muchos reclamos de la gente que no tenía. Pero bueno, es esta situación que es ajena a nosotros en este caso y que también hizo que esta semana estuviera un poco cortada el servicio de internet. Nuestros técnicos están capacitándose y estamos trabajando para poder lograr un mejor servicio de internet. Gracias. Gracias. Gracias.